Breves informativas con nuestros periodistas. Desde Danlí, el paraíso, nuestro compañero Julio Ruiz nos informa que habitantes del municipio de San Matías celebraron su fiesta patronal. Su desarrollo se llevó a cabo con montas, coronación y fiesta bailable. Agradecemos a Dios, a todas las personas que nos acompañan, de manera muy especial les agradecemos. Por estos momentos tan oportunos y que se celebra año con año y que sin ellos no podría ser tan bonito, tanto como todas las participantes de este cortejo. Desde la Ceiba Atlántida, nuestro compañero Ramón Maldonado nos informa que reconocido abogado ceibeño cuestiona proyecto de la calle número 8. Es el problema que tenemos cuando nos faltan al respeto, viniendo aquí sin la documentación necesaria para poder absorber lo que nos quieren cobrar. Alcalde cuestionado por el Consejo Nacional Anticorrupción, dice que estos nunca llegaron a investigar a su alcaldía. Efectivamente en el 2010 cuando recibimos la administración de la municipalidad de Alfate, había una deuda hacia el seguro social. Nosotros de buena fe y buena forma hicimos arreglo de pago, logramos saldar la cuenta de las administraciones anteriores y luego comenzamos a hacer efectivo al seguro social en el 2010, 2011, 2012 y creo que hasta el 2013. Y como una buena obra social, vecinos del Porvenir Atlántida comienzan a limpiar sus playas. Se ha recogido desde toda clase de cosas, desde plástico hasta materia textil y todo tipo de cosas, que si bien es cierto es parte de nuestra cultura, pero también viene basura de otros lugares que es proveniente de la corriente del océano. Finalmente, Oscar López desde Colón nos informa que la sociedad civil ha recolectado firmas en Colón para sacar proyectos mineros de ese lugar. Es una recolección de firmas que se está haciendo en varios puntos del país, pero aquí en Tocóa, Colón, estamos en el parque central con el objetivo de presentar una iniciativa ciudadana en la cual nos garantice la protección de un área protegida. Autoridades ejecutaron en los diferentes barrios y colonias de Colón una jornada de vacunación a favor de los caninos y felinos. Estamos con la jornada de vacunación canina y también felina, gatos y perros, aquí en lo que es el municipio de Tocóa y en la ciudad de Tocóa físicamente. Entonces estamos aquí, hoy pues avanzamos como somos, estamos poco y no es mucho el apoyo que tenemos, pero sí hemos avanzado como unos, el día de hoy, unos tres barrios, barrios grandes de la ciudad. Como algo necesario, la dirigencia asegura reactivar diálogo entre el gobierno y campesinos para evitar mayores conflictos. Es una de las esperanzas nosotros como organización, esperar que el Estado cumpla con esas propuestas que hemos estado haciéndole. En todas las instancias del Estado se ha presentado esa propuesta, que se instale esa mesa de diálogo con alto nivel de poder de decisiones. Breves informativas con nuestros periodistas.